¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y os traigo un haul de la tienda que más os gusta en el mundo. Efectivamente, ¡Neshi! Bueno, 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 pues después del haul de la vuelta al cole, que no fue así, ¿no? Porque estábamos en medio del verano, dije, ¿por qué no traeros de verdad un vuelta al cole, unas prendas que me sirvan a mí para mi día a día, para todas esas cosillas que yo hago, como ir a trabajar, ir a la compra, ir al fisio, todas esas cosas, ¿no? Ir a tomar un café con una amiga, prendas cómodas que pueda utilizar pues en cualquier ocasión y lo que yo habitualmente me compro y me cojo para mi día a día, porque muchas veces los hauls los quiero basar en una temática X o me imponen una temática X y no os traigo cosas que yo después me pondría y después yo esas cosas me las tengo que comprar aparte. Así que bueno, en este he aprovechado y me he cogido cositas ya para la vuelta a la rutina, para el entretiempo, mirando ya de cara al invierno y esas cositas, excepto una, que es lo primero que os voy a enseñar, que era un puro capricho por el color, ya lo veréis. Como siempre os digo, yo colaboro con Sins y no me paga. Los enlaces tienen trackers que van a estar abajo en la cajita de información de descripción simplemente para saber cuánta gente llevo yo a su página web, pero yo no gano nada, no es un link afiliado ni nada. Cuando lo son, os lo pongo afiliados para que lo leáis bien. Vais a tener abajo, como os he dicho, los enlaces, el código de descuento que os estará apareciendo por pantalla, mi talla, la talla que me he pedido, mis medidas, todo lo importante va a estar abajo, como siempre, que lo repito en todos los vídeos, pero que os quede claro, ¿vale? Va a estar todo abajo y va a estar también mis formas de contacto, mis redes sociales y todo. Si necesitáis contactarme, pues también os estarán apareciendo por aquí. No quiero enrollarme mucho porque las prendas van a hablar por sí solas, así que, por último, voy a pediros que le deis un like, que lo compartáis, que os suscribáis si no lo habéis hecho y que me dejéis un comentario que os ha parecido, que me recomendáis, que os habéis comprado, que queréis que me compre, de que queréis un vídeo, de que queréis un haul, todas esas cosas, ¿vale? Abajo en comentarios que yo os voy leyendo y os voy contestando. Y ya, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a empezar por el capricho que, como veis, es una chaqueta vaquera lila, es así, bastante anchota, bastante oversize. Yo tengo muchas chaquetas vaqueras de C.I., me vienen muy bien, habitualmente tienen un poco de lastano, con lo cual me son muy cómodas. Esta no tiene, es rígida, pero es tan anchota que me va fenomenal. ¿Qué ocurre? Que es muy, muy finita. Es más como una sobrecamisa. Además que el fin, el terminar, no es como de una chaqueta, sino es como si fuera una camisa vaquera, aunque a mí en la imagen de la modelo me parecía más chaqueta. Eso hace que no me guste tanto, porque yo una chaqueta, aunque sea lila, me la puedo poner en cualquier momento del año, pero esto así, tan flojito, tan tipo camisa, no lo veo, no lo veo, no me gusta como me queda en plan, no como me queda en sí, sino el propósito para el que yo tenía en mente esta chaqueta, esta camisa, esto, lo que sea. La verdad es que es muy bonita, tiene muy buena calidad. A mí las prendas vaqueras, los jeans, todo de sí me suelen gustar bastante, y me aguantan bastante para el precio que tienen. Y bueno, lleva aquí sus bolsillitos delanteros, aquí en la parte del pecho, que son de verdad. Tiene todos los botones metálicos, que como veis, suenan bastante. Tiene también su botoncito en el puñito, y poco más tiene, la verdad, no tiene bolsillos aquí, en los laterales, cosa que me disgusta un poco. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco tiene forro, pero bueno, yo creo que estas nunca llevan forro, y es muy chula, pero me hubiese gustado que la parte de abajo no fuera de camisa y fuera con esta doblez de chaqueta. No sé si me explico. Es así, estilo anchita, oversize, con lo cual, bueno, no sé yo si encontraré yo la forma de ponérmela, si no había pensado en llenarla de parches, que era mi primera opción, y ponérmela con las bambas, zapatillas de porte converse, que tengo lilas, y, bueno, no sé yo si será una opción. La chaqueta en sí me gusta mucho, si os gusta este estilo, os la recomiendo totalmente, porque está muy bien deciros eso sí, que es finita, ¿vale? Que es una tela de camisa vaquera, y no más chaqueta, chaquetón o algo así. Así que, bueno, si os interesa, está 100% recomendada. Había pedido dos blazers, una de la sección fit, que son las que mejor me quedan, porque son más anchitas, blanca de rayita negra, y esta rosa, que es de la sección Cure normal, si no me equivoco. Es así, bastante finita, pero para este tiempo ahora, a mí me viene muy bien, porque no paso calor con ella a la oficina, así es verdad, que a lo mejor ya, por la tarde refresca más, pero bueno, te puedes poner algo encima, o yo qué sé, ponerte un pañuelo, o lo que sea, es bastante, bastante finita, pero está muy bien hecha. Es una blazer básica, como estáis viendo, lleva la manguita a tres cuartos, lleva como si la tuvieses tú remangada, a mí eso me gusta, no es una cosa que me moleste, porque yo habitualmente me remango, para conducir y para trabajar sobre todo, así que no me viene mal. No tiene, ah, sí, sí, sí tiene, sí tiene, yo pensaba que no tenía, pero es que vienen cosidos, tienen bolsillitos aquí, con este cierre de solapa, que a mí me gusta mucho, tiene su forrito, y sus hombreritas. ¿Qué ocurre? Yo necesitaría una talla más. Si es verdad, que de brazo me cabe, que ya es mucho decir, para esta sección, por eso siempre tiro, por las que son elásticas, o por las de Saint Fit Plus, pero esta, no estira, y caer me cabe. ¿Es mi talla? No, preferiría una más, pero bueno, deciros que no está mal, que a mí el color me parece súper chulo, tú esto te lo pones con una camiseta blanca, a lo mejor con algún mensaje aquí, unos vaqueros, y yo qué sé, unos botitos, un zapato plano, unos converse blancos, lo que sea, y vas chulísimo a la oficina. Ya os digo que estaba pensando mucho, en cosas que ponerme para ir a la ofi, he pensado hacer un vídeo con mis looks estrella para ir a la oficina, ya sabéis que yo soy así como muy relaja, pasas cosas e intento ir muy cómoda, pero igual os interesa, si os interesa dejadme un vídeo abajo, y os intentaré hacer como un par de looks o algo así, completos, con complementos y todo, para que lo veáis, y bueno, pues por aquí una blazer, una americana, como lo llaméis, cómoda, si es verdad que es, es que mirad, en qué queda, es bastante suavita, no es muy gordita, y a lo mejor se os queda corta enseguida, pero aquí de momento, no hace frío, en el sur seguramente os venga muy bien, y que bueno, es un fondo de armario, yo tengo ya un montón de ellas, en muchos colores, porque ya os digo, con cualquier cosa, me hago un look para ir a la oficina, y sobre todo cómoda, que es lo que más me importa a mí. ¡Gracias! Si veis que cierro mucho los ojos, que los entrecierro mucho, o que aparto la mirada, es que hoy me están molestando, mucho, mucho, mucho las luces, entonces, me cuesta mucho, retener la mirada, sobre todo, en el foco central, por eso, pues, veréis que cierro más los ojos, y demás, que a veces me preguntáis, ¿por qué cierro tanto los ojos? Porque yo no veo un carajo, para fijarme, tengo que entrecerrar, porque yo utilizo gafas, y con los focos, no los puedo utilizar, pues eso, simplemente aclarar por ahí, y seguimos. Ya que os decía, un look básico, con la blazer, para poder ir a la oficina, pues me pedí, unos pantalones vaqueros, unos jeans, yo tengo un montón de siín, también tengo un montón de bloom chick, me encantan, habitualmente, estiran bastante, y a mí eso me gusta mucho, porque trabajo sentada, entonces, los pantalones que son muy rígidos, no me son nada cómodos, así que me gusta que lleven spandex, elastano, o algo así, que los hagan bastante, bastante blanditos, ¿vale? Así que nada, estos, unos pantalones así, un poco claritos, bastante básicos, estira también la cintura, lleva su botoncito, su cremallera, sus bolsillitos delanteros, también lleva el quinto bolso, cosa que está bien, y por aquí son un pelín desgastaditos, como lavados a piedra, por la parte de atrás, lleva sus dos bolsillitos, y después, son como un poco más, tobilleritos, y lo especial de estos pantalones, es que van como, en piquito, ¿vale? veis por aquí, que llevan como un piquito, como que les han comido un trocito, y están sin rematar, es distinto, a lo que yo suelo tener, que suelen ser los normales, así en pitillito, y, me gustó mucho, porque es así distinto, pero sin llamar mucho la atención, porque, a ver, ir con rotos, pues, a veces no está bien visto, así que, estos llevan como, una especie de roto, pero, más disimulado, ¿no? si es verdad, que son más tobilleros, que, a lo mejor, para invierno, invierno, si no te pones una bota, pues no, porque te entra el frío por ahí, pero bueno, así somos los humanos, que en verano, nos ponemos los calcetines, hasta la rodilla, y en invierno, nos ponemos pantalones tobilleros, la humanidad se va a la mierda, sí, pero somos así, así que nada, estos me parecieron muy especiales, y muy chulos, ya los he, uff, tengo por aquí una mosca, bueno, ya los he utilizado, así que totalmente recomendables, por un lado, unos pantalones claro, y por otros, unos un poco más oscuros, esto es decir, que son un poco más rígidos, y es verdad, que estiran, pero no tanto como los otros, si no me son tan cómodos, pero simplemente, porque a mí me gustan, que estiren bastante, esto va en cuestión de gustos, no que el pantalón sea malo, ni mucho menos, simplemente, que ceden, pero ceden mucho menos, que los anteriores, son muy parecidos, este es un pantalón totalmente básico, el típico que yo me cojo para ir a la oficina, además, en estos tonos, me suelen gustar más, que muy claros, suelo utilizar estos, o los que son negros, que ya sabéis, que el negro me encanta, lleva sus, eh, travillitas, para poner el cinturón, lleva sus, eh, bolsillitos, también lleva un botón, y la cremallera, por aquí llevan, estas, banditas, este desgaste, que, supuestamente, hace, que se disimule más la barriga, no sé, a mi la barriga se me ve siempre, porque la tengo, la tengo grande, es lo que hay, y, sus bolsillitos traseros, y después, la pierna, pues va, estrechándose, y esta vez, sí que es básica, ya os digo que es el, típico pantalón, que yo me pongo, para ir a la oficina, y para hacer, mis quehaceres, a veces con cinturón, otras veces sin cinturón, y son, muy cómodos, este, voy a ver si lo testeo bien, si lo pruebo, y tal, porque ya os digo que es, un pelín más rígido, de lo que a mí me gustaría, o a lo mejor, necesitaría una talla más, ahí estoy, yo creo que es, que es más rígido, y no me, no me veo yo, pero bueno, es muy bonito, tiene muy buena calidad, es, finito, igual que el otro, yo siempre los utilizo, así, tanto en invierno, como en verano, son los que más me gustan, y con los que más cómoda estoy, así que bueno, otro pantalón por aquí, bring the funk back, 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 buscando cosas ya más para el frío, más para estar calentita, para ir a trabajar vi esta chaqueta de aquí que tiene un estilo a lo que a mí me gustan los vestidos es decir, que se ajusta en la cintura y después abre un poquito con lo cual yo con esto me siento muy cómoda y pensé que iba a ser una chaqueta como un poco acolchada para nada, no es acolchada sino que hace este efecto la tela y estoy ahí entre que me gusta y no me gusta uno que es un color muy claro y yo me veo rara con los claros también lleva su cinturón para que lo puedas fijar más en la cintura tiene cuatro botones delanteros de estos de estilo KD pero de plástico estos dos se abren, estos dos no después sale como os digo la parte de abajo que eso hace que se me ajuste mejor a la cadera porque ya sabéis que yo tengo mucha diferencia entre el pecho y la cadera y después la manguita que yo creo que es lo que menos me gusta me hubiese gustado a lo mejor por aquí una tirita con un botón o algo así que le diese como un extra no tiene forro, es así y está entre el sí y el no no sé, no me acaba de entusiasmar, la tela no es la mejor pero es de estas telas que son un poco elásticas, que ceden un pelín que se me hacen muy cómoda para ir en coche para conducir, que no me aprietan y demás pero no sé yo si alcanzan la calidad que me gustaría y si me veo con ella, la verdad estoy ahí en duda puedes utilizar la de chaqueta de entretiempo porque es así un poco gordita pero tampoco abriga mucho o yo a lo mejor la utilizaría como estilo blazer para ir a trabajar y no quitarmela con una camiseta de bajo no lo sé yo es que pensaba que era así como un poco acolchada pero simplemente es la textura de la tela a ver que me decís a ver que opináis porque yo estoy ahí entre que sí, que no, que no sé que vamos a probar pero que me echa para atrás así que bueno, espero vuestros comentarios ¡Gracias a todos! Ahora os enseño algo que no os extrañaréis a la gente que me sigue desde hace tiempo ¿Por qué? Porque es chaleco de los que yo utilizo para exactamente ir a la oficina Y que tengo en un montón de colores Es de estos chalecos tipo gamucita, sí, pero bueno, tela de sí, ¿vale? Tiene su bolsillito, tiene su trabillita porque lleva un cinturón de la misma tela Y poco más tengo que enseñar Es bastante largo y la verdad que yo tenía uno marroncito más gordo En un color más camel y no estaba cómoda con él Así que me pedí este a ver qué tal Y creo que es mi talla exacta que lo voy a utilizar muchísimo Porque para mí un look fundamental para ir a la oficina es un pantalón negro, un jersey negro A lo mejor con un poco de cuellito y ir poniéndome chalecos de distintos colores Los tengo en azul, los tengo de cuadros, ahora es de marrón No sé, tengo un montón de ellos y me gustan una barbaridad Sí es verdad que es un chaleco que no calienta los brazos Pero yo tengo el tronco calentito y tengo movilidad en los brazos Puedo conducir con ellos sin ningún problema, puedo estar sentada en el ordenador, puedo bajar al almacén, puedo hacerlo todo Y me flipa porque me da eso, mucha flexibilidad Después a lo mejor si tengo frío en los brazos pues me aguanto un poquito Pero yo soy de las que pierdo el calor por el tronco, ¿vale? Así que es lo que me interesa tener calientito Y estos me flipan un montón, nada más el detalle de que tenga bolsillos me flipa No suelen ir con forro pero bueno no es algo que me moleste Y la verdad es que el color me flipa Va a quedar muy bien con pantalones vaqueros, va a quedar muy bien también con negro Así que bueno, mi intención es mirarme unas botas de este color este año Para ir intercalándolas con las negras que las utilicé un montón Estas altitas que os enseñé de Torrid Y bueno, pues un chalequito para cuando llegue el frío Y ahora os voy a enseñar una chaqueta corta, una chaqueta negra Que la he pensado más para poner con vestidos y cositas así Y no con pantalones porque es bastante más cortita Y a mí me gustan las cosas largas Es esta de aquí Yo en un principio pensaba que era como una chaqueta de cuero Pero no, no lo es No sé qué material es este Pero no me disgusta nada de nada de nada Es una chupita de estas que tienen la cremallera un poco en el lateral Vale, que puedes llevar abierta o llevar cerrada Lleva todos estos apliques emplateado Y aquí lleva esto, vale, que la hace así como más cookie Y en las manguitas lleva una cremallera, vale Que puedes abrir y cerrar No tiene mucho sentido que la abras, pero oye Cada uno que haga lo que quiera con ella Son un poco debles, vale Cuesta un poco abrirlas y cerrarlas, pero bueno Y por la parte de atrás salen unas tiras estilo cinturón Para que te las amarres por delante Yo os digo que yo he pensado que era una chaqueta estilo cuero No lo es, pero me gusta el estilo Para poner con vestidos una cosa así, llevar una chaqueta fina Y después ponértela abrigo cuando vas a salir a la calle No sé si me explico Esto es muy muy fino, no tiene forro Y dejadme mirar, tampoco tiene bolsillos Vaya por Dios Pero bueno, era lo que estaba buscando totalmente Si me hubiese gustado que a lo mejor fuera un poco más gordita Pero bueno, ya me esperaba en este caso No como con la chaqueta camisa vaquera Si no, ya me esperaba que fuera bastante fina Me gusta el estilo, creo que la voy a utilizar un montón Ahora para entretiempo me viene bien para salir a comer y demás Y después yo os digo, a lo mejor una cena Tú te la pones con un vestido que sale tirantes o una cosa así Después te sales y te lo pones el abrigo encima Y chimpum No sé, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? No sé Oye, no sé qué precio tenía Pero si no era muy cara Merece la pena totalmente Porque le das así como un toque un poco más dark Más tal al look No sé, a ver si me invento yo algo con esta chaqueta Música Música Gracias por ver el video. Y bueno, cookies, hasta aquí las 7 prendas que os han parecido. Hay unas más útiles que otras, ¿no? Porque bueno, voy a poner más los pantalones, la blazer y el chaleco que lo otro. Pero bueno, son prendas que sé que voy a utilizar mucho y que les voy a sacar mucho partido en mi día a día. Espero, como os he dicho, que me dejéis comentarios, que le deis like, que lo compartáis para que la moda inclusiva llegue mucho más lejos y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en próximos videos. ¡Adiós, ser felices! ¡Suscríbete! 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 Gracias.